Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno Entonces quiere decir que ustedes no pueden generar corum propio, ¿necesitan de Cambiemos para poder tener sesión? No, no, no estoy diciendo eso, hubo evidentemente faltas de varios bloques, o sea de todos prácticamente, pero para iniciar eran 3 personas de Cambiemos sobre 11 nuestro y hablaron con su conducción y decidieron retirarse. ¿Qué mensaje se le da a la comunidad a raíz de esto que ocurre? Digo, nuevamente un consejo deliberante que no sesiona, nuevamente concejales que no concurren al recinto y que cobran el sueldo igual. Sí, es muy triste esto porque lo que queremos hacer continuamente, creo que en esto estamos todos los concejales, no es que los de Unidad Ciudadana, de volver a prestigiar esto y demás, y bueno, evidentemente estamos a día de un cierre de lista. Todo el mundo viendo si está o no está, si es candidato o no es candidato, y bueno, lo que se sufre es el pueblo de Moreno con la cantidad de temas que había para tratar, de expedientes que había, de todos. Encima, porque digo, si no sería como una cuestión de que eran temas del Ejecutivo o temas que presentaron Unidad Ciudadana, no logramos el cuoron, sería un problema nuestro. Todos saben que Unidad Ciudadana tiene también varios subgrupos, así que bueno, hay varias candidaturas y por eso hoy no se pudo lograr el cuoron. El damnificado es el vecino de Moreno. Sí, claramente, y lo que preguntaba el colega acá es, han referido algunos concejales que ya hace más de un año que no se hacen presentes, como es el caso de García. Por eso puede ser que no les da el cuoron a ustedes para poder sesionar. No, no, o sea, eso es un hecho real, que no le esquivamos a la charla sobre eso. Se ha hecho un pedido, al parecer hoy aceptado por el conjunto de los bloques, es la reforma de nuestro reglamento interno. Bueno, hoy por primera vez hay una aceptación a constituirnos todos en comisión para que nadie diga se hace una comisión para que sea a gusto, pechere, de tal o cual, nos vamos a convocar en comisión los 24 concejales para de acá a fin de año lograr ese estatuto vetusto y de una cuestión tremenda, como decir, vos podés faltar dos veces al mes y lo que te permite y son dos sesiones al mes. O sea, están entendiendo de qué estamos hablando, que si se quiere algún concejal puede no venir en cuatro años siendo elegido por el pueblo. Ahora, esto está del año 83, 84, perdón. ¿Esperan modificarlo este año, concejal, que es un año electoral? Sí, 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 sí. Sí, porque yo creo que lo que vamos a intentar es que en diciembre los nuevos concejales, que esperemos que vengan con otra impronta, con otras ganas, que haya recambio también, que eso también hace bien a la política y que vengan con ganas de trabajar. Y también poner las faltas que tienen que ver con las faltas de las comisiones para que tengan quórum, para que no haya comisiones que no pueden deliberar. Así que yo creo que sí, que tenemos que hacer ese esfuerzo. Y se lo hemos planteado así a algunos concejales que creen que se van, digamos, y que están dispuestos a dar lo último, digamos, de su tiempo en este consejo para que se reforme nuestro estatuto interno. Pero, ¿qué garantías puede haber si hoy que trataban cuestiones que son inherentes a la ciudadanía, al común de la gente, no pudieron tratarlos? ¿Algo que tiene que ver con el reglamento lo podrán hacer? Porque van a necesitar que los otros bloques también los ayuden. Sí, bueno, me estás pidiendo una garantía, que eso es muy raro de conseguir, digo, y es cierto lo que voy a decir, pero yo creo que pasa el fin de semana este y ya cada uno sabe quién está, quién no está, y de ahí, de alguna manera, solamente constituirnos en comisión y esa comisión en el orden del Consejo Deliberante con 13 personas puede funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, los convocamos a los 24 porque queremos el aporte de los 24, queremos que todos, absolutamente todos, puedan colaborar, que ninguno se sienta discriminado, que haga el aporte que sea, aún yéndose, que por ahí estando, ¿no? Como concejal nunca se le ocurrió, pero yo creo que van a dejar algo importante para los que vienen, para los que, en el caso mío me toca seguir un poco, pero digo, me parece que en eso sí, van a cumplir, y si no, yo creo que el quórum adentro de lo que es el Consejo y demás, uno los ve que están, digo, no es que tampoco que no estén acá, quiere decir que no van en la semana, digo, eso también no es tan así. Así que, a ver, uno que tiene 20 años de experiencia haciendo periodismo, cubriendo la sesión del Consejo Deliberante, sabe que en los años electorales la ausencia de concejales y la falta de cuórum en sesiones, sobre todo cuando se va acercando la compulsa electoral, se vuelve muy habitual. Digo, esto no escapa de lo que pasa en el Congreso Nacional y en el Provincial, que pasa exactamente lo mismo. Haciendo eco de las palabras del compañero, digo, ¿qué garantías se le puede dar a la comunidad de que se va a sesionar con regularidad? Digo, hay un expediente hoy que tiene que ver con la empresa de Bacerano, que por el tema de una calle tomada, que le podría cambiar la vida a un montón de vecinos de Loma Verde. Seguro, yo lo que digo, nosotros lo que podemos hacer y lo que se puede hacer es determinados tipos de sanciones, que eso es lo que va a ser aplicable. Algunas que serán de índole económica y otras que tendrán que ver con una acumulación de sanciones que le pueda costar el dejar de ser concejal. Ahora, esto que voy a decir... Voy a terminar en expulsiones, digamos. Claro, esto yo calculo que va a ir en ese sentido. Pero también, como decís vos, ustedes saben que el Congreso de la Nación está cerrado desde el año pasado, prácticamente. Digo, esto pasa en estos tiempos, que está bien, que pase, no. No, no lo vamos a avalar. Pero digo, bueno, todo el que está hoy preocupado con alguna candidatura, evidentemente, entiende que es más importante eso, estar viendo cómo convencer a alguno más, esto o lo otro, para tratar del día sábado de presentar su lista, y bueno, y otros estuvimos acá y estamos acá. Lo lamentable es que quien decidiera que un bloque se vaya, no es candidata, precisamente. De todas maneras, lo de hoy fue una decisión política, porque estuvieron presentes y se retiraron. Tal cual, eso es lo otro que tenemos que decir. Hoy es en términos del juego de la política y que está dentro de la democracia. Digo, esto nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Ustedes saben que en el Congreso se junta o no quórum, de acuerdo a los intereses de cada uno de los bloques y demás. Y a veces el propio oficialismo, teniendo quórum y demás, suele decir, bueno, que junten el quórum y tratamos. Que está bien, yo considero que no, pero bueno, estas son las reglas de la democracia. Y lo otro que quiero decir, el quórum estaba. Hubo una decisión política de decir, bueno, no vamos a sesionar. Como se verá, no hubo quórum, no hubo sesión en el Consejo Deliberante, quedaron muchísimos temas por tratar, que se verá si se puede reunir el quórum en otra ocasión. Las preguntas eran referidas fundamentalmente a los concejales que no están viniendo, que no han venido en todo el año, como es el caso de García, y que no tienen ninguna sanción. Eso es lo que está en discusión. Por eso el oficialismo no tenía los concejales suficientes para poder sesionar tranquilamente con su quórum propio. Necesitaba de Cambiemos para poder sesionar. Eso es lo que estuvo en discusión. Gracias por continuar en Canal 6. Distribuidora Hipertech, gran variedad por precio y calidad. Hipertech, Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar.